¿Tú sabes a quién están amenazando? Al presidente del Colegio Médico Dominicano. Dice el doctor Zenén Cava que después que él hizo la denuncia sobre la situación que tenía el administrador del hospital Moscoso Pueyo, a él lo están amenazando. Pero que él lo que está haciendo es denunciándolo. Que lo que está haciendo es denunciando esas amenazas. Además de Zenén Cava estarían también amenazando a Francisca Moronta. Zenén Cava es el presidente del Colegio Médico y Francisca Moronta es la secretaria general del Colegio Médico quienes denuncian que están recibiendo amenazas. Vamos a ver lo que dicen Zenén Cava y Moronta sobre esas amenazas que están recibiendo. Sabemos a la catadura de personas que nos estamos enfrentando responsabilizar a la dirección de ese hospital. al doctor Mario Lama, al Ministerio de la República, al Ministro de Salud Pública, a la Vicepresidenta de la República, en su calidad de quien gerencia el Gabinete de Salud, y al propio Presidente de la República. Esta es una denuncia muy seria, ¿eh? Sobre cualquier situación que tenga que ver con nuestra integridad física. El administrador, sintiéndose, no sabemos, apoyado por quién o por quiénes, comienza a llamar al presidente, en primer lugar, para chantajearlo, y en segundo lugar, para entrenar personal para que se nos agrediera cuando fuéramos allí. Aquí nosotros vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Ese es nuestro hospital, ahí están nuestros médicos, ahí está nuestra gente que trabaja en nuestra comunidad. Nosotros no tenemos miedo. Bueno, ya lo dijo la doctora Moronta, nosotros no tenemos miedo. Bueno, guapa es la doctora. Señores, gracias. Gracias por su sintonía. Como siempre aquí, en los controles, Arnold Samuel, asistido por Estras. Nos vemos, señores, mañana, si Dios lo permite. Gracias por su atención. Gracias.